El alcalde de la línea de la Concepción, Juan Franco, acompañado por las concejalas delegadas de Educación Rosa López y de Cultura en Garnación Sánchez, ha recibido este miércoles a 15 alumnos del Instituto Mar de Puniente, quienes están siendo anfitriones de otros tantos alumnos procedentes de un Instituto de Bordeos en Francia, junto a profesores de ambos centros. El Salón de Pleno sirvió para esta recepción en la que el primer edil expresó su satisfacción y el deseo de que este intercambio sea aprovechado para conocerse, recordando que él también fue alumno del Instituto Mar de Puniente y que estas experiencias son muy enriquecedoras. Espero que paséis unos días en la línea, agradables, que lo paséis bien, que hagáis nuevos amigos, que conozcáis nuestra ciudad, que conozcáis también el entorno, me imagino que visitarás mi libertad, etc. Y bueno, que tengáis aquí unos días lo más agradable posible. María Rodríguez, profesora del Mar de Puniente y Elena Jaguara, profesora de español del citado Liceo Francés, quien además su familia procede de la línea, han estado al frente de este nutrido grupo de jóvenes. Pues nada, es un intercambio entre alumnos de primero de bachillerato y tres alumnos de cuarto de la ESO. Y nada, han venido primero los franceses, que van a pasar una semana aquí, y nosotros vamos a finales de junio. Es un intercambio dentro del marco del Instituto, y nada, pues la idea es que practiquen lo máximo posible el francés y lo máximo posible el español los franceses aquí. Pues mira, la verdad, es un placer porque ya, como yo soy de la línea, tengo toda mi familia aquí, entonces, bueno, encontré a María y entonces las dos decidimos ya hacer este intercambio para que los niños ya puedan conocer mejor la ciudad, que tanto nos gusta, bueno, a ella y a mí también. Y bueno, es un placer. Una película francesa que decía que la ciudad de la línea era la ciudad más fea del mundo, ¿no? Y bueno, pidieron perdón, pero digo, ¿los alumnos vienen con ese concepto o tú le has... No, 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 no vienen para nada de eso, de este concepto, y la verdad es que hablamos de esta película, y al final, bueno, sabían que iban a venir aquí con otra idea que era totalmente distinta a la de la película. Y bueno, cuando llegamos aquí, los niños aseguran, han dicho, pero esto está, bueno, está estupendo, nos gusta, y me dicen, no, es que por favor, nos quedamos por lo menos otra semana, y no, están encantadísimos. Bueno, toda la familia se volvió aquí, yo nací en Francia, solo vine aquí a ver a mi familia, pero yo vengo todos los veranos, dos veces, tres veces al año, pero es como mi pueblo. Vamos, lo aconsejas totalmente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo tampoco soy de aquí y a mí me encanta ir de aquí. Sí, estoy de Sevilla, pero estoy, llevo ya muchos años aquí, estoy súper integrado, y como soy de aquí, no soy de ningún sitio. Para finales de junio serán los alumnos linenses los que viajarán a Bordeaux en este intercambio. Le hemos enseñado la playa, el camarón y los distintos monumentos que hay aquí en la línea, y hemos estado haciendo actividades también en la playa y todo eso. También le hemos preguntado cuál ha sido su percepción de la ciudad, tras mensajes como el de Guillón y los chicos a la mesa. ¿Qué te parece la línea? Muy bien, muy bonito. Las colores de los edificios. Sí, que está muy bonito. Es muy bonito con el mar y con el Gibraltar y todo. Las personas, los españoles. La baliña estaba muy bonita, está muy bonita. Me gusta mucho. El tiempo, el tiempo y las chicas, sí. Al término de esta recepción, giraron visita al Museo Crucerrera, uno de los espacios culturales que forma parte de la amplia agenda de visitas, puesto que han estado en Sevilla, Gibraltar, Málaga y conociendo cada rincón de la ciudad. Todo no ha sido turismo y también han tenido tiempo para conocerse. ¡Canté! Comentaron al alcalde también que están encantados de esta experiencia de intercambio. Juan Franco entregó al liceo una placa en recuerdo de esta visita y de su estancia en la línea. También tuvieron museos para cada uno de los alumnos, sin que faltaran piropos a la ciudad por parte de ambos bandos. ¡Viva la Línea! ¡Viva la Línea!